Aquí, aquí. Se llama Clara, el ser, ¿verdad? Así lo bautizaron. Sí. Tidáctilos, tres dedos en manos, tres dedos en pie. Baños, manos y cuerpo completo de las momias de Nazca. Se trata de tres seres diferentes, con diferentes emisiones. Hay un corredor público para dar fe de hechos. Y vamos a entrar hasta el cuarto de los rayos X. Acompáñanos para ver. En el vientre. ¿Cuáles son los bodecillos, perdón? Estos tres. Son embriones, en teoría. Sí, pudimos entrar y sí se alcanza a ver. Ahorita les muestro una fotografía. Y la placa ya la ven en el pecho. Aquí en la imagen. Miren, dicen los ulos. Los cortillos. Caderas. Igual se ve real, no es real. Para dar fe de hechos de esta situación, que efectivamente era un hospital real, una máquina real, el hospital Arcángeles de Tijuana. La exhibición de las momias de Nazca en Tijuana va a ser a partir del 3 de septiembre. Van a ser 10. No. Nada. No.